Perdóname Perdóname, porque mi amor ya no es el mismo de ayer Cuando me abrazas ya no siento aquel fuego Y tus caricias ya no encienden mi cuerpo Se han apagado las llamas de mi corazón Perdóname, me he comportado como una niña cruel Perdóname, porque sabía que no te iba a querer Cuando me besas siento un frío recuerdo De aquel verano que no fue sino invierno Debo encontrar el amor que me dejó Perdóname, perdóname, porque no puedo amarte más Perdóname, perdóname, por ocultarte la verdad No quiero causarte más daño Prefiero alejarme de ti Perdóname, perdóname, ya comprendiste la razón Perdóname, perdóname, porque lo nuestro fracasó Le consulté a mis sentimientos Le dijo que todo era un juego y no el amor Las hijas del swing ¡Chau! Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Aunque lo quieras Sin querer porque no me fue en ti Así Para enamorarme ahora Se queda mami Ya que ese gordillo Está diciendo que se fuera Póngale cuidado A ese gordillo para la gente Entonces se queda mi amor Se queda ya mi amor Venga mi reina Ahora si van a bajar un tren Estalla y todo Desde vecina donde es usted mi amor Por el micrófono ¿Usted se lo diga acá? ¿Pose? ¿Esto da algo? Sí papi Así es la micrófono Sí La niña quería ir a cantar en la mesa Ajá Le da miedo venir al escenario ¿Me está? Ah pero ya está aquí Sí Me tocó Es muy fuerte aplauso Por ser tan valiente Todo en Costa Rica Está disfrutando ¿Sabe qué es el problema? Que creyente que iba a cantar gratis Aquí está participando por 10 mil Hace cualquier cosa Así es ¿Ve papi? Todo es posible Bueno mi amor ¿Cuál canción me vas a cantar? Cuéntame ¿Cuál es su nombre? Adriana ¿Cómo? Adriana ¿Aquí está Adriana? Canta por 7 7.1 ¿Me lo hacen para Maritza? ¡Así! ¡Vámonos a un punto! Es Carlos ¡Suscríbete! 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 Tú eres la tristeza de mis ojos que llora por mi beso me mira desde tu odio ¡Suscríbete! 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 Mi amor la sillita te llama ¡Jajajaja! ¿Dónde está mi amigo? Y está en 107.1 Y le cantan a los mamis así ¿Dónde está mi amigo? El escenario está completo Pero me decomitea Que valga la pena Vámonos papi Aquí estamos El 107.1 Radio Actual Posto lo lanza la fama así ¿Dónde está mi amigo? Con que el viento Me lleva de donde quieras Y... 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 Venga, diga, ni con inspiración ni con nada Con ese tipo de inspiración yo canto sin caos Claro, yo vine en caos Bueno, aplausos para mi novena lista Muchachos, aplausos Yo le canto Fausto, ahora para ponerle emoción Usted va a escoger la canción, Fausto Para que ella se acabe Eso Eso, mi público, buenas calmas Acuérdense, yo estoy viendo Y de contrario ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la segunda, vamos a la segunda! ¡Ahora va, mamá! ¡Vamos allá, mamá! ¡Mamá! ¡Tiene público! ¡Pero no se oye la espalda! ¡¿Dónde está la barra?! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Venga mi amor, venga! Vamos a ver chicas, vamos a ver chicas, ¿no? 10 mil dólares para ir a Tiendas El Parque. Moda, harina, calidad y precio. Moda, calidad y precio, costo. Y Tiendas El Parque. Así es, moda, calidad y precio. Tiendas El Parque. ¡Aplausos para Macha! ¡Y aplausos para Timida! ¡Oiga! ¡Está bravado! ¡Aplausos, muchachos! ¡Qué pasa, ya están muertos! ¡Están dulcemente! ¡Porque ya están aquí! ¡Una, nos vemos! ¡Por favor! Perdóname, porque tus besos no me saben a mí. Perdóname, porque mi amor ya no es el mismo de ayer. Cuando me abrazas ya no siento aquel fuego. Y tus caricias ya no encienden en mi cuerpo. Se han apagado las llamas de mi corazón. Perdóname, me he comportado como una niña cruel. Perdóname, porque sabía que no te iba a querer. Cuando me besas siento un frío recuerdo. De aquel verano que no fue sino invierno. Debo encontrar el amor que me dé calor. Perdóname, perdóname, porque no puedo amarte más. Perdóname, perdóname, por ocultarte la verdad. No quiero causarte más daño. Prefiero alejarme de ti. Perdóname, perdóname, ya comprendiste la razón. Perdóname, perdóname, porque lo nuestro fracasó. Le consulté a mis sentimientos. Le dijo que todo era un juego y no el amor. Perdóname, 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 perd